La palabra dice que no hay nadie comparado a nuestro Dios Él es único, no hay nadie que pueda hacer las obras que Él hace ¿Cuánto dice el amén? El tiempo de la canción llegó, los cielos destinan tu desayunas La tierra resplandece con tu luz, cautivándonos con tu luz Y yo voy cantando, voy lanzando a tu presencia ¡Díselo! A tu presencia, cantando, cantando ¡Cuántos sonidos para la triuncia! El tiempo, el tiempo, la canción llegó, los cielos destinan tu desayunas La tierra resplandece con tu luz, cautivándonos con tu luz Y yo voy cantando, voy cantando a tu presencia ¡Cuántos sonidos para la triuncia! ¡Cuántos sonidos para la triuncia! ¡Cuántos sonidos para la triuncia! ¡Canta! Espíritu canta ¡Canta! Espíritu Espíritu ¡Canta! ¡Canta con tu Espíritu Iglesia! ¡Levanta tu voz, Cirilo! ¡Canta! Espíritu ¡Canta! 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 Digo, danza, Espíritu, danza Recibe la gloria, Señor, toda gloria y toda obra Si en tu nombre yo, si en tu nombre yo A tu nombre sea la gloria Voy cantando, voy cantando a tu rey, Señor A tu presencia Dios, a tu presencia Cantando, santo Puedes un aplauso para ver A tu presencia Dios, a tu presencia Dios, a tu presencia Dios